Mi nombre es Mayra Levario y a mí me gustaría que México estuviera más seguro y que los jóvenes aprendieran más sobre cómo hacer un México mejor, dejar de andar dejando la escuela y así, que se promuevan más los estudios y que planten más árboles porque está todo bien feo. Gracias.